El escenario no se queda, la banda 131. La inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad, el peor error pa' haber aceptado mi pelada. Porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo, y el miedo se que vivo, se la vive aquí contigo. Paso en la pared ya con placer y sin conciencia, esperando el calundillo, pa' atención, fíjese. Por eso que ahora visto así, quiero ser elegante y estilero hasta el fin. No podré proyectarlo, me lo tengo que creer. Suponiendo que en la gente la belleza es natural, pues belleza es la palabra y aún no logro concreto. Cifra, 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 narcisista, cifra, cifra, todo es cifra. ¿Cómo me peinar esta noche? ¿Qué ropa me congrinará mejor? Tener tu interés, convertirlo en amor. Quisiera poder saber qué piensas, me veré bien o acaso me veo mal. Sé que es patético, pero es normal. Suponiendo que en la gente la belleza es natural, pues belleza es la palabra y aún no logro concreto. Cifra, 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 narcisista, cifra, cifra, todo es cifra. Cifra, cifra, narcisista, cifra, todo es cifra. Poniendo que en la gente la belleza es natural No duele con la palabra que aún no logro concretar Diffra, diffra, narcisista es difícil Diffra, todo es mental Diffra, todo es mental Diffra, todo es mental Diffra, ciclo con zapatos, un paso de chicha, un buen trelo Caminas, chuches, guías y todas las calles y el motor Persigna en la primera venta, las calles están reflejas Con un bolsa de un cicloambulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresa a trabajar Obreros empleados, doctor, enfermero y a su capitán Van mirando su reloj, mientras el micro vocero Impulsa estos montones llamados Perú Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria inmortal Corrección Vamos a empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad Felicidad El pobre es el rico, el rico es el rey Al rey a la gloria, la gloria inmortal Resurrección Volve a empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Sin Perú Gracias Gracias Muy bien los chicos de 131 Vengan conmigo acá adelante Pasen más acá adelante Todos juntitos Ustedes son panditas chicos Porque han tocado una canción de Panda Ah si, no somos emos Solo nos gusta Como a mi me encanta confesar cosas todas las semanas Confieso algo Yo también soy una pandita Y me encantó la canción Pero vamos a ver que nos tiene que decir nuestro jurado Empezamos contigo César Chicos, hola hola Chicos Que tal como están? Que gusto conocerlos Mucho talento, mucho talento Tienen mucha noción para la música Se nota Pero creo que ha faltado un poquito de preparación muchachos Osea he escuchado detalles en acordes Tanto en voces Ustedes han pedido tres micros Porque un micro para el baterista Un micro para el guitarrista Y un micro para la cantante Pero todos estaban haciendo la misma voz En todo caso osea Creo que hay que prepararse un poquito En lo que es hacer voces ¿Está bien muchachos? ¿Está bien muchachos? ¿Guitarras? Escuché de acordes por ahí Que se te iban La batería Un poquito de muñeca creo muchachos Porque el brazo No es para tocarlo La batería es con la muñeca ¿Me entiendes? No es todo el brazo Y quiera o no Cuando tocas con todo el brazo Te vas a cansar por ratos Y por ende El tiempo de la batería La vas a bajar La vas a subir Y no vas a llevar un ritmo parejo Yo creo que un poquito de preparación chicos Y... Bien bien Mucho talento Esa fue la opinión de nuestro querido César Vamos a ver que nos tiene que decir Joey Muchachos Buenas tardes Eh... Bueno Mi apreciación es Más que todo La ejecución del instrumento Eh... Veo que Todavía ustedes muchachos están arrancando Veo que son demasiado jóvenes Y... Bueno Esos detalles Se van a dar cuenta con el tiempo No se van a... No es de un momento a otro Pero me gusta la iniciativa que están teniendo ¿No? Eh... Es parte... Es parte del aprendizaje de la música Acentuarla con los años Yo los felicito Para mí... Eh... Es un sí Muy bien Ya tenemos un sí adelantado de Joey Pero... Tenemos un invitado especial el día de hoy Querido Javier La opinión Queremos escucharte A ver... Eh... ¿Qué edad tiene? Deletecito ¿Qué edad tienes? 16 16 Todos tienen, todos tienen 16 Todos tienen por ahí, ¿no? Sí 16 años Fíjense, chicos Uy... Como... Como en todo Como en todo Hay el... Hay un tiempo para iniciar Pero... El mayor creo acá Tengo que opinar así ¿Cuántos años en la música? Y... Como todo Se inicia en la primaria La secundaria Y después... Se va uno a la universidad, ¿no? Ustedes se van a calificar Donde están Así que no se asusten Sino que esto es como si fuera un examen Y se supone que han tenido que estudiar Y su profesor ha tenido que dictarles bien la lección Así que son reglas Indespensables para cualquier clase de música y género Independientemente que hagan rock, ¿eh? Así que tenganlo mucho en cuenta, chicos Suerte Sigan trabajando Bueno, ya tenemos la opinión de Javier Pero falta el sí y el no Joé ya nos dijo que sí César, ¿es un sí, es un no? A mí me van a disculpar, pero... Un poquito de preparación, chicos Todos empezamos así Porque yo también he empezado Y quiero o no Nos sirvan este tipo de cositas Para esforzarnos un poquito más Y disculpenme, pero les voy a decir que no Es un no Pero todavía queda una pequeñita esperanza contigo Javier, dime, por favor ¿Cuál es tu opinión? Una pequeña esperanza, chicos Creo que se los dije Así que no desmayen Los esperamos para otra, una próxima oportunidad Vamos, chicos, a prepararse No, definitivamente Eso es un no, chicos No tengo palabras Siempre a mí me sorprende Y me toca la peor parte del programa Pero con este triste no Nos vamos a un corte comercial Ha sido un gusto, chicos Adiós